Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los procuradores y fiscales del país a redoblar esfuerzos en la investigación de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Este miércoles entraron en vigor en todas las instancias de procuración de justicia del país los protocolos homologados para la investigación de tortura, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada. La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Marcia de Castro, mencionó que la reducción de la pobreza en el país ha sido uno de los esfuerzos más exitosos de la historia contemporánea. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suscribió un convenio con la Secretaría de Marina, por el que se transfieren recursos por 67 millones de pesos para adquirir drones de alta tecnología. La actriz estadounidense Yvonne Craig, quien actuó como Batichica en la serie original de televisión Batman en los años 60, murió a los 78 años de edad a causa de cáncer de seno. La concertista Alondra de la Parra ofrecerá un show multidisciplinario en el que conjugará la música, danza y voz con la obra Carmina Burana de Carl Orr. Con la presentación del libro Las agencias de noticias en la era digital y una exposición multimedia, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, celebra su 47 aniversario. Notimex. Comunicación global.